Hola amigos, he descubierto navegando, bueno, aparte de que uno puede tener la barra de tareas, a mí me gusta tenerla de esta parte, no hay abajo. Estas son las ventanas, ¿no es cierto? Y estas son las pestañas, que las manejo con el cursor, el mouse. A una ventana y a una pestaña, la puedo intercambiar, bueno, se puede cambiar de posición. Y a su vez, si yo quiero a una pestaña sacarla a una ventana, lo puedo hacer. Agrandar o chica. Y a su vez. Si yo quiero, la puedo volver a pegar como pestaña o lengüeta de navegación. Bueno, espero que les sirva para navegar más fácil.